¿Qué día es hoy? 29 29 de mayo del 2013 Bueno, vamos al aeropuerto Hoy es el día, ya llegó el día Vlog número 1 Y... Y ya Todos los que llegamos al parqueadero somos como del Vermont Saluda Dani Hola Ahí está la madre ¿Estás listo? Yo no sé, no siento nada Estoy como en shock Yo tampoco Hola Palangas Mira aquí Hola Estamos aquí almorzando Todos los 4 Este es nuestro último Almorzamos 4 minutos Nuestros 4 meses Estos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Francia! Son las 11 y... ¿qué dice? 11 y 37 en París, 4 y 37 en Colombia. Y nos parece AM, ¿no? O sea... El avión se le da a las 2, sí que ahora son la 1 y 21. Vamos atrás, a la avión. Hola, soy de París, Beijing. Y son 10 a las más, pero aquí vamos. Gracias por vuestra atención. Por favor de toda la compañía de Air France, deseamos un viaje muy agradable. Bueno, que íbamos a aterrizar aquí y creo que ya llegaron a los paramédicos. ¡Ay, Jesús! El señor falleció. No sabemos cómo que tenía ni nada. Vimos a una persona morir. En el mío. Bueno, resulta que ya llegamos a China. Después de como mil años, lo que pasó con el señor. El caso es que se me perdió la pinche gorra de Roger Federer. Yo creo que alguien la tiene como... ¿Por qué yo no? No, no tengo memoria de ese momento, de dónde se la corran y a quién se la... ¡Halo! La encontró entre unas sillas. Cuando fui a buscar mi bolsa, la volteé y había un bundito blanco y yo fui como... ¿Qué es esto? ¿Qué crees? ¡La encontramos! ¡No puedo creerlo! ¡Estamos en China! ¿Qué? La inmigración es re... Los chinos son muy serios. Entonces tú les dices... Ni hao y es como... Ni hao. Ni siquiera nos hablan. ¡No! O sea, miran el pasaporte, te miran la cara y escriben como el resto de cosas y después es como... Y después dicen... ¡Ni hao! ¡Algo! ¡Mátela! El cielo siempre va a estar gris. Apenas salimos del aeropuerto, respiramos y se siente un aire denso. Tantas tapas de gases que se siente la densidad del aire. ¡Ah! ¡Apá Way! ¡Ah! Una sola tiempo... ¡Porque ya noам! No tienes que ir. O sea, te... ¡Apá Vitorment! Y... ¡Apá Vitorment! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.